Importante hoy también, como decía, es que el Real Madrid se pronunció por fin con el tema de Vini, ¿vale? Y lo hizo a través de un comunicado oficial que ya habréis leído muchos de vosotros y que además anuncia, ni más ni menos que, medidas legales contra cualquiera que lleve a cabo comentarios racistas o xenófobos contra cualquiera de nuestros jugadores. Y bueno, si efectivamente el comentario de Pedro Bravo es interpretado en esa dirección, entonces creo que el Real Madrid efectivamente puede tomar algún tipo de acción. Dejadme que os comente un poco por encima, ¿cómo os diría? Mi opinión, ¿vale? Mi opinión es la siguiente. Más que un tema de racismo, yo lo que veo aquí, porque Pedro Bravo utiliza la expresión hacer el mono en el contexto en el que en España utilizaríamos hacer el tonto. O sea, hacer el mono y hacer el tonto en España es prácticamente lo mismo, ¿vale? Para los que seáis de fuera. Entonces, es cierto que sonó muy feo y él tiene que ser responsable y además creo que ha pedido ya una disculpa pública. Me parece que ya la ha pedido porque sonó muy feo. Hay veces que a lo mejor no cometes, por así decirlo, la infracción total, pero el contexto en el que se produce es un poco el que te arrastra, ¿vale? Y Pedro Bravo lo dijo, joder, en un momento un poco delicado con el tema de Vini y sobre todo porque al final mencionar lo de mono, en fin, como que se malinterpretó bastante. Y creo que más allá del racismo, lo que subyace es un antimadridismo colosal. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Guti, bueno Guti, Guti no os cuento lo que le cantaban a Guti, ¿verdad? O sea, lo que ha sufrido Guti. Un montón de jugadores del Real Madrid han pasado por lo mismo. Lo que pasa es que como no eran del mismo color de piel que Vinicius, pues en lugar de tirarles por eso, les tiraban por otras cosas. ¿Cuántas veces no le cantaron a Cristiano Ronaldo Marital o a Guti Marital o tu novia tiene no sé qué? O sea, ese tipo de comentarios homófobos también. Y sin embargo no se les cerró el campo. ¿Me entendéis? Entonces son cosas que más que por el tema del racismo es por el tema de un tema de antimadridismo descomunal, pero descomunal. O sea, ese es, en mi opinión, la gran lacra y el gran problema que tenemos en general los madridistas en España, ¿no? Que es un antimadridismo bestial. Pero bueno, en fin, que veremos a ver en qué queda todo esto. Pero desde luego Florentino le va a hacer pagar a quien haga falta lo que haga falta, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!